El puente de la humanidad El puente de la humanidad El puente royal es el tercer puente más antiguo de la capital después del puente nuevo y el puente marí Nos encontramos ya por el Distrito 7 rumbo a la Capilla de la Medalla Milagrosa Música 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 La Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se encuentra en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl En este lugar es donde se le apareció la Virgen María a Santa Catalina Laburé el 27 de noviembre de 1830 pidiéndole la creación de una medalla posteriormente conocida como la Medalla Milagrosa Hoy en día la Capilla es visitada por dos millones de visitantes al año lo que la convierte en uno de los 10 lugares culturales más visitados de París y el segundo lugar de peregrinación de Francia tras el Santuario de Lourdes Música 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 La Iglesia de San Severín es un buen ejemplo de la arquitectura gótica y tiene algunos elementos maravillosos como la Torre de la Campana algunos pilares tallados en el interior especialmente uno en forma de palmera o sus hermosas vidrieras Música Posee una serie de vidrieras de los siglos XV y XVI que representan la historia bíblica sin embargo estas fueron retiradas para preservarlas durante la Primera Guerra Mundial Música A raíz de la necesidad de iluminar el templo con luz natural se decidió encargar unas vidrieras mayores a René Jean Bazaina un extraordinario pintor y vidrierista moderno entre los años 1964 y 1969 Música Estas vidrieras están situadas en la girola de la iglesia tras el altar y representan a los siete sacramentos Música Las partes restantes de la antigua iglesia de San Severín son los tres primeros tramos de la nave que datan del siglo XIII El resto de la iglesia data de la segunda mitad del siglo XV Sus campanas a pesar del transcurso de los siglos han sobrevivido y actualmente forman parte de la vida acústica del barrio Música Para cerrar con broche de oro este día tan lindo Javier y Ángela me invitaron a cenar como regalo de cumpleaños en un restaurante muy acogedor con vista a la Catedral de Notre Dame justo al otro lado del río Música 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 Música